¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, vamos a ver qué onda esto. Paulo Londra sacó dos temas, no uno, dos temas sacó. Yo no grabo por dos días y explota todo y todo el mundo saca video y se pudre todo. Y en el medio llego a los 100k. Así, les juro que es algo muy muy zarpado. Voy a hacer dos videos especiales de los 100k y va a haber un drum cover especial. Así que ténganme paciencia, la placa recién seguramente me llegue en un mes más o menos. Así que es como que tengo que esperar para tener la placa para hacer uno de los videos. Pero seguramente alguna que otra sorpresita y video especial voy a hacer. Así que tengan paciencia que algo voy a armar. Pero bueno, como les contaba, Paulo Londra sacó dos temas, Nublado y Luces. Así que me decidí a hacerlo los dos en el mismo video. Como para directamente darles las dos reacciones juntas que las están pidiendo un montón. Así que vamos a ver qué onda esto. Paulo Londra, Nublado. Me dijeron que en el bar y lo que pasa es pasajero. Pero pa' mí lo que pasó fue sincero. Tendría que dejar de beber ya muy tarde. Pero bueno, este frío sin un trago es un veneno. Se avisaba que te iba a duele menos, pero tengo que dejar de suponer y solo entender. Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas. Sin decir nada. Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas. Sin decir nada. Me pregunté ¡Oh, claro! ¿Qué debo hacer? Durante mucho tiempo me encerré. Debo cambiar esto de una vez. Y decidí Cada vez que no pueda dormir Tengo que tener algo planeado Para no seguir pensando en ti. Igual estoy alegre Tengo unos amigos que si salen de amor siempre No voy a negar que algunos son unos dementes Pero sin pintar alguna siempre vamos al frente Hay que ser valientes Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas. ¡Uuuh! ¡Claro! Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal. ¡Claro! Después de que una noche de repente solamente te marchas. Acá tendría que haber sido rápida. Sin decir nada. A ver... ¿Qué está pasando con Pablo Londra? Me gusta porque Digamos, hay una búsqueda muy interesante De llevar, digamos, su estilo Que es el rap y el trap Pero llevarlo a otros estilos Ya con plan A Había un tinte de este pan rock melódico Y bueno, en este caso este tema es un tema de pan rock melódico Con tintes de trap Ahí con esa basecita en el medio Que me pareció muy interesante El hecho de la composición del tema Está como muy bien hecho Me gustan los pequeños guiños a Blink Digamos, más que nada en la viola Pero en este caso, por ejemplo, en el estribillo Creo que la ecuación normal es ir al raid Y creo que hubiese levantado un poco más El tintineo no hubiese sido tan pastoso Y capaz que hubiese tenido un poco más de power Yo hubiese ido por ese lado Que en el estribillo directamente vayan al raid Muy Blink O sea, de esa manera Por eso también Tengo capaz que unos sentimientos encontrados con el audio de la bata Porque por más de que suena muy bien Porque la verdad es que suena muy bien Realmente capaz que yo espero un audio de tambor Como más afilado ¿No? Más afiladito, afinado arriba Y como tipo un tambor de metal Por ahí, ¿no? Más Blink Más Travis Que tiene ese audio como afinado muy arriba Y muy rimshot Bien al palo Que creo que le daría un poco más de punk rock todavía Igualmente entiendo que al ser una mezcla Decidieron no usar los audios tan convencionales del punk Sino que ir a un híbrido entre el trap y el punk, por ejemplo Igualmente me gusta Me parece que los coros están buenísimos La temática O sea, seguimos en la misma escuela Y eso está bueno Capaz que Y espero que los temas Que están mezclados con este punk rock Más pop Estén dentro de esa misma temática de la escuela Que me parece interesante Y capaz que los otros temas que saque O sea, vamos a ver qué onda Igualmente luces Pero me parece muy interesante Está como también muy dirigido también a la juventud O sea, tiene como muchas cosas Ya parezco viejo yo hablando de la juventud Pero no importa Vamos Vamos a ver qué onda esto Muy interesante Y es un tema que por más de que seguramente todos quieran que toque Yo siento que no le podría aportar nada a este tema Porque ya tiene una bata Entonces es como A mí me gusta hacer temas que Que no tengan una bata convencional Entonces poderles dar mi visión De cómo yo lo tocaría en vivo Por ejemplo Pero bueno Sigamos Ahí trajo la banda Tal vez se me fue contigo Algún día me iré De esta maldita ciudad Para no cruzarme más contigo Uh, esto es lindo Como acompañaba con el tambor y el bombo ahí Me cansé de estar pensando negativo y negativo Estar solo es un alivio Se hace tarde Lo siento, saldré Eso No sé muy bien cuando volveré Pero tranqui Siempre estoy bien Solo espéreme con un fermé Para el ambiente nubla No se ve tan mal Después de que una noche De repente solamente te marchas Sin decir nada Y se enamoro El poder de la música Para el ambiente nubla No se ve tan mal Después de que una noche De repente solamente te marchas ¿Ves? Acá es Para mí la raíz Sin decir nada Sin decir nada Ahora el ambiente nubla Ya no se ve tan mal Ahora el ambiente nubla Ya no se ve tan mal No se ve tan mal Hey, está bueno Me parece muy interesante Que vayan por ese lado Me parece que está buenísimo Y que además varían estilos dentro de su disco Como están haciendo la mayoría de los artistas que reaccionan Que me parece que está buenísimo Y es por ahí Hay una búsqueda muy interesante Hay un producto que es muy bueno Que suena muy bien El video está buenísimo Así que tremendo, loco Tremendo, tremendo Vamos a ver qué onda esto entonces Luces Seguirá la misma temática O sea, seguirá la historia Vamos a ver No tengo idea Como ya saben Lo sacó los dos juntos Así que vamos a ver qué onda Luces entonces Ok Boliche Fiesta Champagne Ella miró Y yo también Me saludo Le saludé Oh, claro Pero estoy grande Para seguir siendo cobarde Oh Y yo sé que te decepcioné Claro, tú andas ahí con alguien más Pero sé que te gusta verme Porfa, no lo niegues más Y déjamelo a mí Dile al DJ que apague luce Dile al bobo que no se cruce No Y si él no coquera Tranquilita, mi nena Y déjamelo a mí Que lo mando a dormir Vamos Vamos Oh 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 Otro tambor Vamos Es un bizarrap Eso no me gusta Pero frustra No tenerte a mi lado Sin ti no andaba tan bien Que digamos Ya la que te he encontrado Solo tengo otro trago Pasé de ser un deprimido amargado A tener esperanza Cuando te vi bailando A ver Muy interesante, loco Me parece que O sea, está buenísimo Que haya Un tema súper electrónico Súper house Capaz por ahí Y la voz de él Queda tan bien Con este estilo Me encanta la voz doblada O sea, tanto Arriba Como la que Está como Con Parece como Pasada por un teclado O con un efecto Así bien electrónico Que esa La capa de la voz Esa Con la capa De la voz Más normal Es tremenda Me encanta Me parece que los audios Están súper logrados Que me encanta Este tema Era para hacer un feed Con bizarrap Porque bizarrap Tiene audios Electrónicos De este tipo de música Que le gusta mucho Que son brutales Y creo que hubiese Explotado el tema Muchísimo más Creo que Era Este era el tema Para hacer con bizarrap Igualmente Me gusta mucho La elección de los tambores El bombo Es brutal Y todo lo que es El ton 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 Que es un bajo Medio teclado Creo que va como piña Porque son los audios Digamos No son audios Súper Laburados Y nuevos A mi modo de ver Son audios Que ya escuché Por eso Capaz que también Soy insistente Con que en la colaboración De Visa Le hubiese dado Ese toque de calidad Que para mi Esa vueltita Que le falta Como para que los audios Sean diferentes A algo que yo había escuchado Pero bueno Sigamos Me encanta Me encanta Paulo En estas versiones Así que dile algo Que no se teo Una derecha Como No No Vamos para atrás Escuchen esa voz de abajo Vamos Salud Uh 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 Oh Dile al DJ Que apague luces Vídea Vídea Vamos con el Vídea Dile al bobo Que no se cruce No Y si él no coopera ¡Vamos! ¡Vueva a la casa conmigo! ¡Qué jaica que añaden para que tenga más movimiento! Y si él no coopera, recrita mi nena Y déjamelo a mí, que lo mando a dormir y no como para donde sea ¡Qué bueno, loco! ¡Shelow además! ¡Cómo explota! Quedé gritando re hypeado Pero me gustó mucho, me pareció que la búsqueda O sea, como siempre les digo y lo voy a repetir La búsqueda musical es súper importante Porque no me trae a un Paulo que únicamente hace trap Sino que un Paulo que también hace baladas Hace temas con punk, con pop Es un tema electrónico O sea, el disco va a ser tremendo O sea, porque realmente va a tener mucha variedad Y eso hace también que uno, a mí por lo menos, que me guste Me parece muy interesante eso, ¿no? Así que, tremendo, loco ¡Qué bueno! Además los videos estaban buenísimos Me gusta mucho cómo está también laburando su voz Porque por más de que hay un poco de autotune Y hay un poquito de cada cosa Está cantando muy bien y está buenísimo el flow que está teniendo Y las decisiones en lo que es el flow Que me parece, eso es muy clave Porque no deja de ser él Y estar en una pista de electrónica, estar en una pista de punk Y eso está buenísimo Así que bueno, si les gustó denle like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Suscríbanse a mi canal Que bueno, vamos por los 200 entonces Vamos por los 200.000 Estoy como muy contento por llegar a los 100.000 Como les dije, se van a venir algunos videos especiales Tenga paciencia porque ya estoy empezando a armarlos Pero nada, muchísimas gracias por el apoyo Los quiero un montón Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!